Los imputados en la madrugada del 11 de febrero intimidaron y agredieron a un nochero de las oficinas de la pesquera Torre del Paine, ubicada en Ignacio Carrera Pinto 946, sustrayendo 12 notebook, 4 discos duros y otras especies. La empresa contaba con alarma antirrobo, la que se activó concurriendo a la policía. Horas más tardes, fuerzas especiales de carabineros allanaron departamentos de la población archipiélago de Chiloé, dando con uno de los implicados. Al segundo día por el delito fueron detenidos y formalizados Jonathan Olivares Miranda por receptación, Camila Vargas Soto, quien colaboró con la policía, la que con ello logró la detención de Miguel Paredes Aguilar, indicado como autor del delito. Es un nochero de 75 años de edad, tenía algunos problemas también de salud, entonces se ejerció violencia sobre él, se le redujo en el suelo, así es que además la impresión que significó también haber sido asaltado, fue un acto delictivo que duró bastante rato, él estuvo en el suelo resguardado por uno de los imputados que emplearon violencia sobre él, entonces es un hecho también bastante grave. En el caso de mi representado Jonathan, nosotros no negamos la participación que se le acusa en cuanto al delito de receptación y creemos que la sanción que está pidiendo la Fiscalía es superior a la que le corresponde. Estamos solicitando una pena menor a la que pide el Ministerio Público. Nosotros vamos a optar por una sanción en el mínimo legal o a través de una facultad que tiene el Tribunal para efectos de disminuir aún más la sanción penal. El Ministerio Público pide 10 años y un día de cárcel para el imputado Miguel Paredes Aguilar, 5 años y un día de presidio para Camila Vargas Soto y por receptación 800 días de privación de libertad para Jonathan Olivares Miranda.